¡Vamos a bailar con banda! ¡Vamos a bailar con banda! Voy a decirte mis palabras de amor Y acariciar todo tu ser Tus labios rojos besaré con sed Veré la gloria que soñé Nada cuesta, no, no hay que esperar Y empezar la magia de amar Quiero oír a tu corazón cantar De placer, placer de amar Voy a entregarte más que un ser Igual tú estarás Y voy a hacerte mucho más mujer Igual tú estarás La luna llena vas a ver Igual tú estarás Igual tú estarás Lo que es amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver Vas a suspirar De amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar Vamos a bailar Con banda Bande Es un DJ Ritmo y sabor Si tú quieres ir a pachanguear Ven conmigo te voy a invitar Con la banda sí Vamos a gozar Es un ritmo bien a todo dar Que a los chavos los hace vibrar Con la banda sí Te divertirás Vamos a bailar con alegría Sí El ritmo que nos hace feliz Al bailar Vamos a bailar con alegría Sí El ritmo que nos agita Sí Al bailar Al bailar Y sigue y sigue El ritmo y sabor De banda Bande El teterete es un animal Que cuando va caminando Un grito se va a moler Parece que va bailando El ritmo del teterete Es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo De una manera sensual Si quieres entrar en onda Si te quieres divertir Bailemos todos al ritmo El ritmo que dice así Muévete, 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 terete Muévete, 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 terete Muévete, 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 terete Muévete, 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 terete Y sigue, sigue, sigue El ritmo y sabor Y puro Villa Corona, compa Mi mujer por ser bonita A una fiesta A una fiesta me invitó Mi novia por ser bonita A una fiesta me invitó De la prisa que llevaba De una cosa se olvidó Te lavas a la cara y el mono no Te lavas a la cara y el mono no Te lavas a la pura carita, mita Y sigue, sigue, sigue Y sigue otra vez Cuando entramos a la fiesta Mi novia alegre bailaba Pero a mí me daba pena La gente ni me miraba A mi novia yo le digo Que eso no lo vuelva a hacer Que es un defecto muy grande Para una de ella mujer Te lavas a la cara y el mono no Te lavas a la cara y el mono no La estrella de todos los bailes Para bailar es la mejor Le gusta bailar con la banda Le pone alegría y sabor Le gusta vestirse elegante Le encanta llamar la atención Le gusta bailar quebradita Con banda la baila mejor Usa mini palda, mini palda corta Usa su chaleco, chamarra de piel Usa su sombrero, sus botas, vaqueras Bailando es primera Es la estrella del baile, señor Con sus sombreros, sus botas, vaqueras Bailando es primera Es la estrella del baile, señor Eva María se fue Buscando el sol en la playa Con su maleta de piel Y su bikini de raya Ella se marchó Y solo me dejó Recuerdo recuerdos de su ausencia Mientras yo sufro la pena De vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue Apenas puedo dormir Pensando si ella me quiere Si necesita de mí Por el amor que me tiene Qué bonita está Bañándose en el mar Rociándose en la arena Mientras yo sufro la pena De vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue Oye colega no te asustes Cuando veas Oye colega no te asustes Cuando veas Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Oye colega no te asustes Cuando veas Oye colega no te asustes Cuando veas Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Consuelo de mi país hermano Consuelo de mi país hermano Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Oye colega no te asustes Cuando veas Oye colega no te asustes Cuando veas Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Oye colega no te asustes Cuando veas Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Consuelo de mi país hermano Consuelo de mi país hermano Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Yo no tumbo caña Ni la tumba el viento La tumba mi negra Con su movimiento Si, si, tumbando caña Yo no tumbo caña Ni la tumba el viento La tumba mi negra Con su movimiento Si, si, tumbando caña 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 Preso DJ K. K. K.